Resumen de noticias. Condenado a la horca, el canciller del estado inició las gestiones con el gobierno de Malasia para evitar la ejecución de un boliviano condenado a morir en la horca por tráfico de drogas. El ponido a nuestro hermano detenido y hablar con los abogados de manera directa para ver las viabilidades jurídicas. Limpieza de colegios. Aprueban una ley municipal para la limpieza de colegios. Profesores y alumnos serán los encargados. Partidos de los equipos paseños en fin de semana. Die Strongers le ganó a Royal Party de local y Bolívar empató con Guavirá de visitante. Resumen de noticias.